Hola, buenas tardes a todos nuestros seguidores de la plataforma Sin Fronteras.media Continuamos también hoy nuestros diálogos de comunicación, de fraternidad Y queremos hoy compartir con todos ustedes un testimonio muy bonito de un sacerdote Que hoy está celebrando su jubileo de 75 años de votos temporarios Y 70 años de votos perpetuos en la congregación de los misioneros comboñanos del corazón de Jesús Tenemos la dicha hoy de tener con nosotros el padre Natale Basso El padre Natale Basso es italiano y desde hace muchos años está aquí en Ecuador Prácticamente más de la mitad de su vida ha pasado aquí en Ecuador, Colombia, también un tiempo en Perú Y después también su presencia en su país de origen, Italia Y queremos darle la bienvenida al padre Natale Que va a compartir con nosotros un poco toda su experiencia misionera realizada Aquí en América Latina y más aún aquí en Ecuador Y creo que es un testimonio muy bonito que nos ayuda también a vivenciar nuestra vocación misionera Como iglesia, como iglesia, como congregación y como tantas personas que nos siguen todos los días Bienvenido padre Natale Basso, buenas tardes Buenas tardes Como entonces usted en estos días está así celebrando con júbilo, con alegría Estos 70 años de dedicación a la vida misionera ¿Cómo usted está viviendo un poquito esta experiencia de celebrar toda esta vida dedicada a la misión? Prácticamente dando gracias a Dios No hay más que eso, ¿no? En medio de las alegrías, esperanzas Agradeciendo a Dios por haberme llamado primero a este servicio Y luego por haberme acompañado en todos estos años Los diferentes servicios que me han sido pedidos Muy bien Usted llegó aquí prácticamente en el Ecuador hace muchos años Sí, en 1900, a finales de 1959 Son bastantes años, ¿eh? Con algunos intervalos en Italia Sí, sí, porque de vez en cuando piden ese servicio en el país de origen Porque todos tienen también que cumplir con los servicios que son necesarios allá Para la animación misionera Para los encuentros con los jóvenes, con la comunidad En fin, una congregación para vivir debe tener unos soportes en el país donde ha nacido también, ¿no? Claro Y entonces es correcto y es justo que de vez en cuando te llamen a dar un servicio en este sentido Aquí llegando al Ecuador Después de una primera experiencia pastoral Regresando después de algunos años Usted ha empezado todo un trabajo de animación misionera aquí Y a través de la editorial Sin Fronteras De la revista Iglesia Sin Fronteras Y también de todo un camino de formación y de preparación de jóvenes Para que esta Iglesia de Ecuador pudiera tener este rostro misionero ¿Puedes compartir un poquito cómo ha sido esta experiencia? Sí, prácticamente Después de los primeros seis años de servicio En el Picariato Apostólico de Esmeraldas Fui después de seis años como estaba establecido entonces Fui de vacaciones a Italia Y después Después Terminado ese periodo Regresé Pero prácticamente Regresé Con un encargo que Me confió el Superior General de entonces De trabajar en la animación misionera A través de las obras nacionales Las obras, sí Eso era Entonces la segunda vez volví Exactamente con esta Con esta tarea Dependiendo directamente Del arzobispo que era También el ¿Cómo se llama? Encargado de las obras misionales Era responsable de la Iglesia en Ecuador Y entonces Él Él pidió este servicio A la congregación El padre general Se lo dio Dijo primero que tenía que esperar Dos años Porque Tenía un compromiso Con el Instituto Secular Secular Conboniano En formación Y cuando llegué Me puse a servicio De las obras Misionales Pontificias Bajo la responsabilidad Directa Del director Del director De obras Misionales Pontificias Entonces En ese tiempo Pensamos Alcanzar A encontrar La mayor La mayor parte De gente posible Porque la animación Misionera Requiere Este Este compromiso De De animar Prácticamente Toda la Toda la comunidad No solo Los jóvenes También Los Los ancianos Los niños Etcétera Lo que se hace A través de las obras Misionales Pontificias Exactamente Entonces Fue ahí Que Que Comenzamos A hacer Encuentros A formar grupos En colaboración Con la Con las Misioneras Combonianas Las religiosas Y Las seculares Combonianas Que estaban acá Estaban acá Para este Servicio Exactamente Eran Tres Tres Religiosas Combonianas Y dos Misioneras Seculares A la que se añadió Después Una Una En una Religiosa Salesiana A la Hermana Gisela Gisela Y Y Comenzó Ese tipo De servicio Entonces Íbamos Formando Hacíamos Por ejemplo Animación Cogíamos Una ciudad Y hacíamos Animación Misionera Dedicándonos Especialmente A A los Colegios Hacíamos Diez Misioneros Entonces Encontrábamos Toda la Comunidad Cristiana Y Hacíamos Un servicio Especial En las Escuelas Y en los Colegios Porque Esto nos Daba Posibilidad De encontrar Sobre todo Los jóvenes Y también Los niños A las que se dedicaban Sobre todo Las Religiosas Y las Solares Fue prácticamente El único El único sitio Donde nos Alcanzaba A morir Entonces Íbamos Un Período Hicimos Ibarra Otro Período Hicimos Turcán Hicimos 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 Riobamba Hicimos Cuenca Hicimos Guayaquí Hicimos Milagros En fin Poco a poco Se fueron Formando Grupos En todas Estas Ciudades Pero Después De haber Hecho Ese Trabajo De Animación Entendíamos Que Todo Moriría Prácticamente Porque Los jóvenes Sobre todo Se irían Olvidando Etcétera Entonces Nos propusimos Todos los Meses Hacer Un día De Convivencia Con estos Con estos Grupos Entonces Un sábado Por ejemplo Se hacía Esmeraldas Y el domingo Se hacía Guayaquil Y Un sábado Se hacía Cuenca Un domingo Milagro Etcétera Así En esta Todos los Meses Los jóvenes Que habían Adherido Al movimiento Que se llamaba Sin fronteras Tenían Tenían un día Completo De Convivencia Entonces Había Una charla Formativa Había La reflexión Personal Ellos Después Dedicaban Dos horas Por Grupitos Dos O tres Según el caso Para difundir La revista Entonces Iban Al aeropuerto Iban A los semáforos Iban Todo Donde era posible Vendiendo La revista Porque La revista Había nacido Prácticamente Para la animación Misionera Y por lo tanto Ellos Si querían Comprometerse En este camino Del grupo Misionero Debían dar También Este servicio Concreto Entonces Siempre Dedicaban Dos horas Prácticamente En En difundir La revista De esta manera Se lograron Muchos Suscriptores A la revista Cuando Después de unos años Prácticamente La revista En Ecuador Tenía Diez mil Suscriptores Que Renovaban Todos los años Después Uno se perdía Otro se añadía Después La publicidad Se hace Se hace sola Prácticamente Cuando Cuando hay Todo Este movimiento Pero Para nosotros Era importante Que los jóvenes Se dieran cuenta Que había que hacer Algo Que no bastaba Pertenezco al grupo Sin frontera ¿No? Claro Por eso Si usted Observa bien Los primeros números De la revista La portada De los primeros números De la revista Siempre tenía Una foto El tamaño de la revista Entonces Era pequeña Era más Sí Pero Si usted mira En el archivo Toda Toda la revista Tenía Como portada Una foto O del Papa O de la O de la Virgen Porque esa Era la única Manera Entonces Con el clima Que había De no ¿Cómo se llama? No No fraternidad O que lo llamamos Como sea Porque diversamente La gente No le abría Las puertas Ni hacía caso A los muchachos ¿No? Sí, sí Y por eso Se usaban Esa revista De manera Que eso aseguraba Que era una revista Católica Entonces Se iba Defundiendo De esta manera ¿Qué más? Muy bien De todo este trabajo Creo que ha creado También una conciencia A partir de estos grupos De todo el trabajo Que además De jóvenes También creo que Esta conciencia Ha llegado también A religiosos A seminaristas A sacerdotes ¿No? De todo este trabajo Ha nacido Un poco Algunas vocaciones Misioneras ¿No? Que me parece Que ha ayudado Un poco La iglesia del Ecuador A tener una mirada También hacia afuera ¿No? Entonces Ha nacido Vocaciones misioneras Combonianas Combonianos Y también De otras congregaciones ¿No? Es un fruto Un poco De todo este trabajo Sí Hay que decir En realidad Nacieron bastantes vocaciones Nacieron vocaciones Para el clero diosesano Sí Hasta hubo un obispo Entre el clero diosesano Nacieron vocaciones Para los diferentes institutos Hace unos años Pocos años No recuerdo No recuerdo El año Exacto Un día Llegó acá Un sacerdote ¿Quién es? Que buscaba Que quería hablar conmigo Bueno Bueno Entonces voy Y yo no lo reconocí Porque con miles de jóvenes Imagínate Que he visto No Y además No soy muy Fisionomista Por naturaleza Por naturaleza Y me dice Vengo a agradecerle Porque cumplió 25 años De sacerdote Y quise agradecerle a usted Porque mi vocación Nació Nació A través de De su animación De la animación misionera De los grupos Etcétera Etcétera Hubo vocaciones Para las congregaciones religiosas Las kumboianas Las salesianas Las Una variedad Un poco Un poco Un poco De todo Y Así Y hubo Y ahí fue Que nació La Que nació Nacieron Las primeras vocaciones Nuestras Nunca habíamos hecho La animación misionera Nosotros Porque La tarea nuestra Según el Convón Y según las gentes Era formar El clero local Del vicariato Que nos había sido Confiado ¿No? Claro Porque Nos fue Confiado Con compromisos Específicos Sí Y según El decreto Conciliar Agentes El servicio Misionero En un sitio En un lugar Que te confía Está Dedicado A Al primer Anuncio En la forma En la medida Etcétera Que es necesario ¿No? Porque por ejemplo Cuando llegamos A Esmeralda Era el primer Anuncio No tanto Porque la gente Sabía La gente Estaba Bautizada Etcétera 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 Pero lo que Había que formar La iglesia Como dice La gente ¿No? Sí Formar Iglesia Autosuficiente Autosuficiente Esa palabra Que usa Que usa El concilio ¿No? Entonces Que tenga Clero Local Que tenga Religiosos Locales Que tenga Un obispo Local Eso era El punto Nunca habíamos Hecho Por eso Nunca nosotros De Esmeraldas Habíamos hecho Animación Misionera Nos habíamos Preocupado De esos Aspectos Específicos Porque Era un Encargo Directo Que Que se No sé Como se llama Oficialmente Pero que ha sido Confiado Y Bueno Y nos hemos Dedicado a eso Cuando Los jóvenes Comenzaron a pedir Eserse Combonianos Pues entonces Fue El momento En que La provincia Decidió Iniciar Entonces Algunos De estos Jóvenes De los grupos Iniciaron El No 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 había Postulandato En ese Tiempo Hicieron No 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 Es Acá De la De la Parroquia Que Era confiada A nosotros De la parroquia Acá De Iñequito Que De la Que era Parroco Uno De los Nuestros Y Y nada Comenzó Comenzó El noviciato Y Pues continuó El camino Muy Muy Bien Después De No se Me da la Impresión Así Que a veces Hoy Hay así Un poco Una Certa Una cierta Resistencia En el sentido De De adhesión De muchos Jóvenes A esta Propuesta Misionera No se Diante de la Realidad Que vivimos De tanta Comunicación De tantas Cosas No No se Si ustedes Así Tienen Un poco Una opinión Porque a veces Hoy La propuesta Misionera No llega Tanto A los Jóvenes A las Comunidades A las Parroquias La iglesia Parece que Está un poco Así Centrada En sí Mismo Y no Está muy Preocupada Con El ir Más allá De la Frontera Y La Gente De tantos Desafíos Que hay En el Mundo Hoy Este límite De la Iglesia En América Latina En general No No solo En Ecuador Y también En Ecuador Prácticamente Es una Resistencia Que siempre Ha habido Y que siempre Ha sido Muy fuerte Porque La gente Está pegada Estaba pegada Sobre todo A la familia Entonces 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 Ellos Conciben El sacerdocio Conciben La vida Religiosa No Conciben Nada De la vida Secular Porque De eso No se entiende Nada Acá ¿No? Sí Lo digo Porque Por mi experiencia También Yo he acompañado Algunos institutos Seculares Pero no Es estar agarrados A la familia A su tierra Esto era Una de las cosas Que El maestro El padre maestro De los novicios Nuestros Ha inculcado Muy profundamente Pero eso Está radicado Está radicado En En el corazón ¿No? Está Sí No 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 sé No sé Acá Es así En Colombia Peor todavía Peor todavía Quiero decir Más difícil Todavía Más difícil Dar Una convicción De este servicio Al mundo ¿No? Mi tierra Mi tierra Mi tierra Mi tierra Encerrados ahí Entonces Que hoy Lo haya Lo habrá Lo hay En una manera Seguramente Más fuerte Más profunda Precisamente Porque esos Medios De comunicación De alguna manera Influyen Influyen Negativamente En este sentido Claro Sí Porque también Aquí en Ecuador Se realizó En el 2002 Y creo que Ha sido El CAM El Consejo Americano Misionero Y creo Y creo que Ha habido Así todo Un trabajo De Concientización De animación También me acuerdo Que aquí En este congreso Se lanzó Esta La La misión Continental Que era Era un poco Para ayudar A la iglesia De américa Latina A abrirse Más allá De las fronteras Pero parece Que también Aquí Se ha Detenido Un poco El camino No hay Así Mucho Mucha Cosa Que celebrar Sí Yo he vivido Ese Congreso Y Si puedo decir Mi parecer Es completamente Negativo Sí Fue muy Superficial Muy Muy Exterioridad No sé No sé Cómo decirlo Porque no quiero Mucha visibilidad Sí Exacto Exacto Pero Faltaba sustancia Claro Si 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 puede servir Voy a decir esto Solo Que si Si puede servir Ajá Muy diferente Del Del único Que Que yo sé Después Cuando después Me fui a Italia Etcétera Yo no 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 seguí más Esto Ajá Pero Muy diferente Del congreso Que hicimos Congreso Juvenil Misionero Con todo el trabajo De los diferentes grupos Sí Reunimos Dos mil quinientos Jóvenes De hecho Habíamos Organizado Un En un colegio Que no habíamos Que habíamos Pedido Prestado Etcétera Donde habíamos Hecho También otros Congresos Para los mayores Etcétera Y a un cierto punto Ya no sabíamos Que hacer Porque Porque seguían Llegando Pedidos 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 Y a un cierto punto Ya Ahí no Había Ni el sitio Material Para Estar Entonces Recurrimos Al cardenal Que era Después El presidente También De la conferencia Episcopal Y le dijimos ¿Qué hacemos? Decimos Que no O Usted No se encuentra Una solución Porque nosotros No sabemos Más que eso Entonces Dijo No Ustedes no dicen Que no A nadie Yo me preocupo De esto Y después De unos dos días Nos dijo Que estaba Disponible El Eso de los Salesianos De la UNED No 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 La Universidad Católica Estaban disponibles Los locales De la Universidad Católica Un espacio Sí De esta manera Llegamos A dos mil Quinientos Cinco más Diez Diez menos Esa era Más o menos Tres Tres días Completos Pero Este congreso Había sido preparado En los grupos En esa convivencia Que hacíamos Sí Ha estado preparado A través de Meditaciones Reflexiones Vídeos Vídeos Toda esta Esta información De manera que Se daba cuenta Quien quiera Que Que los jóvenes Vivían con intensidad Que vivían con intensidad Todo esto ¿No? Tenimos Tuvimos la suerte De un De un Misionero De un Religioso Jesuitas Que había estado Veinte años En Japón Y entonces Tenía una experiencia Y era Y era un volcán Para decirlo Era un volcán Y entonces De manera que Se hacía La charla Una la dio Una la dio Él De los obispos Invitamos Uno de Colombia No Uno de De Ibarra El de Ibarra Sí Yo joven Muy joven No me acuerdo No me acuerdo El nombre Yo dio una charla Sorgisela dio Que es un Otro volcán Dio Dio otra Otra charla Por ejemplo Dijo que Ella Y sus hermanos Porque Fueron tres Los hermanos Sorgisela Comboñanos Los tres De la eyácula Que ya murieron Dos Tres Creo que Sí Y ella Siempre decía Que la vocación De ellos Nació A través Del Pículo Misionario Para decir Como las revistas Efectivamente Son un medio De animación Misionera Muy profundo Etcé Entonces Claro En ese tiempo Estaba No me acuerdo Como se llama Estaba un genio De la animación Misionera A través De la revista Que guiaba Que guiaba El pico Misionario Y entonces Esto Esto ayudaba En todo En todo Este camino ¿No? La Prácticamente Era 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 una Espiritualidad Muy intensa Lo que Lo que Vivían Los jóvenes Al final Al final Se hizo Una marcha Misionera Para llegar A la catedral Donde se celebró La misa Conclusiva Conclusiva Del congreso Se alcanzaron Se alcanzaron Los permisos Necesarios La parte Civil Etcétera Y esos Jóvenes Esos 2500 Jóvenes Fueron marchando Desde El sitio Del congreso Hasta la catedral Donde se celebró La misa La misa Conclusiva Si puede servir A dar una idea Yo me acuerdo Que le dije A los obispos Con quien tenía Poca confianza Por motivos Personales Le dije Esa es una Pentecostés Prácticamente Claro Eso es Eso Entonces Lo que quiero subrayar Es que Las cosas Hay que prepararlas No puede ser Así Así nomás Porque si no Se Está bien Es algo externo Es un Un movimiento Si una mente De iglesia De algo Sirve Por Dios No quiero decir Que no sirve Pero Las cosas Hay que prepararlas Bien Para que Claro Usted comentaba De todo Este trabajo Que Ha hecho De la Difusión De la revista En años Anteriores Últimamente No lo sé No lo sé Así ¿Usted Tiene algo A nos decir De la experiencia Vivida De cómo Hacer llegar Esta comunicación A las personas Yo creo Yo creo que Creo No es que Quiero Decir Que es así Porque no A mi manera De ver Hoy tenemos Mucho más Medios Mucha más Posibilidad A través Precisamente A través Los medios De comunicación Las redes Etcétera Que lo que Teníamos Entonces Claro Y sale Incluso Hasta más Barato Si queremos Decirlo así Entonces Eso facilita A la gente Que no siempre Tiene plata Para la suscripción A una revista ¿No? Claro Sobre todo Una cierta clase Social Que tiene Apenas Para vivir O no tiene Tampoco Para vivir Lo suficiente ¿No? Entonces Yo creo Que hay que Buscar medios Para Tener Dirección Tener direcciones MI ¿Cómo se llama? Si Whatsapp Y Esas cosas Modernas Yo de eso No sé Pero sé Si Y Me parece Estar seguro Que es Más fácil Que antes En un cierto sentido ¿No? Entonces Hay que moverse Para Conseguir Estas direcciones A través A través De la ¿Cómo se llaman Noticias religiosas? La de las Conferencias De religiosos La SER Si A través A través De la SER Por ejemplo Se pueden Conseguir Las direcciones De todas Las comunidades Religiosas Si A través De la A través De la conferencia A través De la De la curia Episcopal Se pueden Se pueden Se pueden Tener Las direcciones E-mail De todos Los parrocos De todas Las parroquias Si Entonces Lo que antes Se hacía Con un gasto También significativo Claro Porque nosotros Nos habíamos propuesto Financiar La revista A través De la Ganancias De la editorial Si Y entonces Se enviaba La revista A todos A todos A todas Las dioses Prácticamente ¿No? Salían De acá A través De Entonces Había Los medios Para hacerlo Claro Con un Gasto Relativo Que era De cuatro Cinco mil dólares Que Pero La provincia Se había Comprometido De De Usar Estos medios Que se ganaban A través De la editorial Para esto Que se volvía Después Una publicidad De la De la Editorial ¿No? Sí, sí, sí Editorial Por ejemplo Nosotros Vivimos Una pequeña Experiencia Con cuatro Cinco Librerías De Quito Que 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 pedían Los Las publicaciones De la Editorial Y Se les enviaba Y fue Una experiencia Muy bonita Entonces A través De la Cámara Del libro Se pueden Conseguir Las direcciones De todas Las librerías Del país Imagínese Usted Que Que Tipo De Publicidad Se puede Hacer Yo estoy Convencido Que Con mucho Menos Plata De entonces Se puede Hacer Haciendo Esto Pero hay Que Lógicamente Hay que Moverse Hay que Buscar Las direcciones Hay que Poner Crear Contactos Con la SER Con 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 Las curias Si le pedimos Al arzobispo De Cuenca Que A la curia De Cuenca Que nos Envíe Las direcciones De los párrocos Las direcciones Meis De los párrocos Que la tiene Y hoy La tienen Todos Prácticamente Nosotros Enviamos La revista Prácticamente Con Poquísimo Gasto A todas Es decir Hoy es más fácil Que antes Pero Lógicamente Hay que Moverse Hay que moverse En este sentido Hay que Organizarse Hay que Tener fantasía También Claro Bueno Así un poco De toda esta Experiencia De Años De trabajo Que falta Cuáles son Los desafíos Así un poco Para abrir Esta iglesia Hacia La misión Hay que hacer Animación Misionera Muy bien Hay que hacer Animación Misionera No hay que Estar ahí Esperando Que lleguen Los pajaritos Hay que Hay que hacer Animación Misionera Lo que hemos Perdido Si se puede Decir Lo que hemos Perdido Es La El carisma De la animación Misionera Y en eso Estamos tradicionando Nuestra vocación Misionera Nosotros estamos Para la animación Misionera Estamos O para La fundación De la iglesia O para La animación O para La animación Misionera Pero ¿Dónde están Los que hacen Animación Misionera? Ya usted Lo sabe Mejor que yo ¿Cierto? Si Estamos ahí Peleando Hay que Si Yo recuerdo Que en ese Tiempo Ninguno Ningún Domingo Se respiraba Ningún Siempre Era A esta parroquia La otra Usted también Lo hizo Yo me acuerdo Cuando usted Lo hacía En Colombia Con Todos los Domingos Todos los Domingos ¿No? Se ponía De acuerdo Con las Seculares Comunianas Para no Para no llegar Al mismo sitio Pero todos los Domingos Usted y ellas Eran En una parroquia En la otra En la otra En la otra Yo me acuerdo De esto Yo estaba en Cali En ese tiempo Y me acuerdo Muy bien Hasta ahí Nos conocimos ¿No? Si Claro Si Si Entonces Hay que volver A esto ¿No? No Voy a celebrar La misa Voy a Reemplazar El párroco Voy a Si voy a Reemplazar El párroco Al párroco Le digo Yo voy Pero hago 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 La animación Misionera Como quiero Yo Claro Como Como quiero Yo Como se debe Hacer Prácticamente ¿No? No voy a ir Solo para reemplazar A usted Que Que está enfermo Que está de vacaciones O que O que se yo Claro Si Si Eso Eso Creo que es Nuestra falla Hoy Nuestro vacío Ya Ahora Como hacerlo Pues yo No tengo Ninguna autoridad No tengo Ninguna autoridad No tengo Ya No tengo fundamento ¿No? Claro Puedo Si Se da la oportunidad Puedo decirlo Pero Pero tengo la impresión Que nadie te hace caso Si Si Es un poco No es No es Lo principal Es un Si Se puede Y se hace Pero Si Si Se puede Y se hace Si Si Así Para ir Concluyendo Un poquito Este Compartir De esta rica Experiencia De Vivencia Misionera Así Son Unas dos Palavritas A los jóvenes Hoy De Decisión De De abrirse De Acoger Este don De la vocación Misionera Despiértense Que estamos Atrasados Está bien Todos los medios Modernos De comunicación Pero Eso no es Lo principal De su vida Tiene que preguntarse Tiene que preguntarse ¿Quiere Dios de mi? Claro Porque el discurso De la vocación Misionera No es que A mi me gusta Ser misionero Entonces Entonces A mi me gusta No Es Dios Que da las vocaciones Pero Hay que Hay que preguntarle A Dios Los jóvenes De hoy ¿Cuántos Se preguntan ¿Qué quiere Dios De mi? Para ellos Lo normal Es Ya llegará Un día En que me caso Formo a mi familia Y se acabó Y se acabó El asunto La mayoría De los jóvenes Hoy Seguramente Por lo menos En los ambientes Que yo conozco No se pone Ese problema Yo he trabajado Mucho en los colegios En los colegios Especialmente En varios sitios Especialmente En Quito Porque estando acá Siempre te llaman Y que Pero No No hay así Un interés ¿Quién De ellos Educados Religiosamente Catequés Las religiosas Los religiosos Etcétera Hacen este servicio De 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 Formación cristiana Llamemos ¿No? Pero A mi manera De ver La mayoría De los jóvenes Hoy No se pregunta ¿Qué quiere Dios De mi? ¿Qué proyecto Tiene Dios Por mi? Ahí tenemos Que llegar Ahí tenemos Que Y no es cierto Que los jóvenes No hacen caso No sé Si mi experiencia Sirve Pero Yo Cuando estaba Cuando estuve Cuando estuve En Italia Por ejemplo Siempre Siempre tenía Grupos De jóvenes Claro Que rezaban Que comulgaban Que hacían Penitencia Que hacían De Ayuno Ayuno Viernes Y yo nunca Le había hablado De ayuno Quiero decir Que el Espíritu Santo Trabaja Pero Si no creemos Si no logramos Crear un ambiente En que ellos Crezcan Crezcan Disponibles A la voluntad De Dios No hacemos No hacemos Nada Sí No hacemos nada Cuando Cuando a mi Me mandaron En Sicilia Al sur Al sur De Italia El provincial Me dijo Está seguro Que Quieres ir Porque Claro Voy Y a tener grupos Prácticamente En todas las ciudades De 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 Sicilia En todas las ciudades Entonces Todos los fines de semana El día de reflexión El día de 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 Y salieron Vocaciones Claro Sí Entonces Nosotros Los nuestros Creían Solo En el ¿Cómo se llama? En el gym Ah en el gym De Benegono Pero el gym El gym Se acabó Cuando se vino Cuando lo Cuando lo dejó El padre Nea Sí Sí El gym Dio frutos Hasta que estuvo Padre Nea Sí Que Después el gym También se volvió Sí Sí Un poco Una línea muy Social Que no tiene mucho De Dios También Yo no iba a decir Esto Pero también También de esto Yo iba solo a decir Que era Bastante superficial Sí 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 Pero Hubo un periodo En que en Italia Solo Solo valía el gym Solo era el gym Sí 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 Y entonces Los viajes a misiones Sin preparación Ya usted sabe No da mucho fruto Padre Natale Muchísimas gracias De compartir Con nosotros Esta rica experiencia De años De trabajo Misionero Aquí en Ecuador Colombia En Italia Y creo que es un testimonio Que también Ayuda un poco A nuestros seguidores A darse cuenta De que La misión Es urgente Y continúa Urgente También hoy Delante De los grandes desafíos Misioneros Que tenemos en el mundo Y como también Nos dice el Papa Francisco Estas Periferias existenciales Donde hay situaciones Nuevas Que como iglesia Como misioneros Somos llamados A responder También Como usted compartía Cultivando Toda esta Esta formación Para que haya Respuestas Vocacionales A este llamado De Dios Para ponerse Al servicio De la misión Hoy Como iglesia Padre Natale Muchísimas gracias Y felicitaciones Por celebrar Este jubileo De vida consagrada Misionera Gracias Gracias Y gracias A todos Nuestros Seguidores De esta Plataforma De las redes Sociales Y que Continuamos Nuestro trabajo De animación Misionera A través De estos medios Para compartir También Tantas otras Experiencias Y situaciones Que la iglesia Vive hoy En el mundo Tantas otras Tantas otras Tantas otras Gracias.